El lugar de la semana es la cocina. Idealmente todos tenemos una cocina, ¿no? Aquí el truco es poderlo utilizar en un momento donde volvemos a lo mismo. Los niños no están en casa, quizá preparaste este fin de semana, le pediste a alguien que los cuidara y entonces puedes disfrutar de la cocina desde otro placer y otra dimensión. Y este es un elemento por el que puedes jugar, conjuntar la comida y en verdad, ¿sabes? Todos los utensilios de cocina pueden servirte también para un encuentro erótico. Puedes utilizarlos como para raspar, golpetear la piel, el hecho de lo que puedas encontrar en la alacena, siempre y cuando recuerda que azúcar será conveniente que evites ponerla en el área de la vulva, como las mermeladas y todo esto. Pero claro que una de las cosas que puede empezar a ponerle esto es que puedas usar tu mandil sin nada debajo de él. Una típica escena erótica de televisión donde estés cocinando y empiecen juntos, juntos, ya sabes, como a cocinar aquella botana o aquel alimento que van a estar teniendo mientras empieza el contacto, empieza el cachondeo y bueno, yo solo les quiero tener cuidado con los cuchillos, no vaya a ser que algo por ahí se rebanen, ¿no? Pero si no utilizan cuchillos puede ser algo muy, muy divertido jugar con las temperaturas, con hielo, con las texturas en la cocina. Hay tantas cosas que se pueden utilizar y sobre todo que el platillo principal serán ustedes dos, el uno con el otro y todo a su disposición. ¿Cómo te parece el lugar de la semana? Me parece muy bien porque la cocina está, bueno, la misión de la cocina de preparar los elementos, luego se vuelve como muy aburrido y también crea memorias, porque entonces ya la cocina, bueno, ya la casa se vuelve como todo un jardín de juegos que puedas tú, ah, bueno, la cocina no es nada más para la preparación de los elementos, puedes utilizarlo por una forma más divertida y crea memorias también de ellos juntos haciendo esa pequeña travesura, ¿no? Claro, y fíjate que también es un lugar donde he pasado mucho tiempo dentro de nuestra casa, entonces qué padre que también puedas tener ese significado. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!